Hoy hablaremos de Ancelotti, pero antes vamos a hacer lo que teníamos pensado hacer Que no es otra cosa que las notas de la temporada del Real Madrid Entonces, vamos a iniciar el directo con esto chicos y después ya veremos que hacemos De momento iniciamos con las notas de la temporada del Real Madrid Vamos a dar por finalizada ya la temporada del Real Madrid 2021 La temporada de Courtois seguramente es de mejor portero de la temporada No del Madrid, sino de la temporada, es que la temporada de Courtois para mí es que no tiene ninguna duda La temporada de Courtois es de 10 Para mí la temporada de Courtois es de 10 Es de 10, porque es que la temporada de Courtois es que ha sido clave en la Liga Ha sido clave en las eliminatorias de la Champions Es que a Courtois no se le puede pedir, que no se le puede pedir nada más Pues ahí tenemos las notas Yo le doy un 10 Pablo, tengo sus notas aquí, también le he dado un 10 Álvaro le he dado un 9 Serviño, bueno, a Serviño le he pedido las notas Le he dicho que me las pasase Todavía estoy esperando a que me contesten Vamos con el siguiente, el siguiente es Dani Carvajal 15 partidos ha jugado esta temporada, 13 como titular Para mí, Carvajal no puede aprobar la temporada Porque es el lateral derecho titular de Real Madrid Y ha jugado 13 partidos de titular Bueno, pues ahí está la cosa Vamos con el siguiente Este me gusta, el número 3 Eder Militao Ha acabado jugando 21 partidos 19 de ellos como titular Y ha acabado Militao a un nivel espectacular Así que es verdad que si evaluamos la temporada completa Seguramente la nota de Militao tendría que ser más baja Pero teniendo en cuenta que la primera parte de la temporada Parecía un partido al mes Y que en esta última parte ha tenido continuidad Y se ha visto que es un jugador De calidad y que puede ser titular de Madrid Para mí La nota de Militao tiene que ser un 8 como mínimo Pues ahí lo tenemos ese 8 a Eder Militao Llega uno de los duros, eh Sergio Ramos 21 partidos Ha jugado los mismos partidos que Militao ¿Quién iba a decir esto al principio de temporada, eh? Ramos ha acabado jugando los mismos partidos que Militao 21 partidos, 21 como titular Para mí Sergio Ramos es un suspenso Pero vamos, suspenso pero clarísimo, eh Bueno, pues ahí queda la nota definitiva a Sergio Ramos 3, 3 Álvaro 4 Es la nota que le daba Pablo A Sergio Ramos, al capitán del Real Madrid Rafael Barán 41 partidos, 41 como titular El central, el defensa que más ha jugado la temporada de Madrid Esto no quiere decir que sea ni mejor ni peor Es el que más ha jugado Ahí estaría la nota de Rafael Barán Que bueno, temporada Sin más El siguiente Es Nacho Fernández 33 partidos en esta temporada 30 como titular Temporada sobresaliente de Nacho Temporada sobresaliente de Nacho Que seca a Lukaku en la fase de grupos de la Champions Que seca al Atalanta Que seca al Liverpool Que seca al Barça en el Clásico Bueno, sobre todo veremos qué ocurre con Barán y Ramos Y a partir de ahí qué ocurre con Nacho Que se ha ganado ser titular De hecho, en la última jornada coge Zidane y se lo carga Nacho Y meta a Barán de titular Eso yo no terminé de entenderlo Llega otro de los gordos Y nunca mejor dicho Y nunca mejor Iba a decir lo mismo, tío Iba a decir lo mismo Bueno, llega uno de los gordos Eden a Zahara Y porque no tengo el 0 Y porque no tengo el 0 Pero es que no se le puede subir más Por lo menos yo pienso que no se le puede subir más Que su temporada es absolutamente lamentable Toda la temporada ha lesionado Y cuando ha jugado Como si no jugase Bueno, sí Pablo le ha puesto un 4 La verdad que me sorprende Pablo A todos los que ha suspendido Les ha puesto un 4 Pablo es muy buena gente Se ha portado bien Se ha portado bien Pablo Se ha portado demasiado bien Creo Pablo Con los suspensos de Madrid El siguiente es Toni Kroos Otro de los jugadores importantes Del Real Madrid Jugador que físicamente Se ha caído El último mes Mes y medio No daba para más Y bueno, sí La temporada de Kroos está entre eso Top 5 del Madrid Seguramente en la temporada De eso yo creo que no cabe Ningún tipo de duda Karim ¿Qué vamos a decir de Karim Benzema? El mejor jugador de ataque del Real Madrid De lejos Pero es que de muy muy lejos Y es que sin Benzema No existía ataque en el Real Madrid Si Benzema no marca gol Nadie marca gol Nadie Pablo evidentemente También le da un 10 Es que con Benzema No hay ningún tipo de duda Ha marcado 30 goles 30 goles ha marcado Benzema En esta temporada Luka Modric 48 partidos Ha jugado el Croata 43 como titular Qué palizas se ha pegado Luka Modric Qué palizas se ha pegado Modric Que físicamente Ha aguantado mejor que Kroos Es que sí Es que la temporada de Modric Es increíble tío Es que lo decíamos ¿Cómo está aguantando Modric Tantos partidos y tantos partidos? Y los aguantaba Y seguía Y el tío corría Y el tío hasta el último minuto Y sin descanso No le daba nada de descanso A Modric Que no sé cuántos partidos Ha enlazado seguidos Como titular Pero vamos En la temporada ya habéis ido Han sido 43 en total Es una locura tío Una locura lo que ha aguantado Sus 35 años No sé si el año que viene Aguantará también A este ritmo Y más después de la Eurocopa Marco Asensio O Ausensio Como se le conoce Por el mundillo Pero para mí La temporada de Asensio Es un peso clarísimo Se esperaba más de él Y bueno Pablo ha decidido aprobarlo Le ha puesto un 5 Para mí no llega Para mí no llega el 5 Marcelo ha jugado 20 partidos En esta temporada Ha jugado 15 de ellos Como titular Marcelo se ve Que físicamente No está Marcelo ya No está Marcelo seguramente Se tendría que haber ido Hace un par de temporadas Del equipo A la MLS O a China La temporada de Marcelo Hace un suspenso clarísimo Mira yo a Marcelo Lo quiero mucho Yo tengo Esta historia La he contado ya varias veces Yo he ido una vez al Bernabéu De hecho fui con Álvaro De hecho fuimos los cuatro Que estamos aquí en pantalla Fuimos Serviño, Pablo Álvaro y yo Yo la única camiseta oficial Del Real Madrid que tengo La compré en el Santiago Bernabéu Y era de Marcelo Pero Es que hay que ser Hay que ser No me puede tirar el cariño Que le tengo a Marcelo Lo siento mucho Es que la temporada de Marcelo No es de más de uno Y el cero no lo tengo Si no igual le ponía el cero Pero es que Es complicado Hacer lo que hay que hacer Pero yo diría que no Yo le he puesto lo mismo que Hazard A ver, Lunin Lunin ha jugado un partido No, no Me parece Me ha parecido injusto Me ha parecido injusto Por parte de Zidane Porque Zidane Siempre Le ha ido dando partidos de liga Al portero suplente Siempre Siempre ha ido Zidane dándole Partidos al portero suplente Pero este año no lo ha hecho Este año no le ha dado Ni un solo partido Por otro suplente Quitando El único que ha jugado Que fue En la Copa del Rey Contra el Alcoyano Evidentemente Yo creo que ni te voy a preguntar No se puede calificar A Andri Lunin Y Lunin solo ha jugado A ese de Copa contra el Alcoyano Evidentemente No se puede calificar Su temporada Pero yo lo he incluido aquí Porque es parte de la plantilla de Madrid El siguiente Otro de los gordos Otro de los grandes Carlos Enrique Casemiro 46 partidos Ha jugado el brasileño 43 de ellos como titular A ver Casemiro yo creo que Yo lo pondría entre un 9 y un 10 Bueno yo soy el único que ha tirado al 10 Soy muy famoso de Casemiro Lo siento A mi también me encanta Casemiro Cuando jugaba al club Mis números eran el 14 de Casemiro Es que Casemiro Casemiro es una bestia Casemiro es espectacular Y yo creo que hay que darle Mucho valor a que haya sido Segundo máximo goleador del equipo Se me hace difícil De calificar Valverde Ha jugado 33 partidos 21 de ellos como titular Comparando con la temporada pasada No se cuanto quedaría Creo que ha sido menos Si Valverde hubiese estado Bien físicamente Habría jugado mucho más partidos Quizá el desenlace De la temporada de Madrid Habría sido diferente Y su nota Habría sido superior Seguro A ver ¿Quién se iba a esperar Este nivel De Lucas como lateral? 34 partidos juega Lucas 31 de titular Ha sido el lateral Derecho titular De la temporada del Real Madrid Esto no hay ningún tipo de duda Si hacemos un once ideal De la temporada de Madrid El lateral O carrilero O lo que sea El Lucas Pero una temporada Una temporada de Lucas Que parece que además Va a renovar Veremos Qué rol tiene La próxima temporada La plantilla Empecemos con el señor Álvaro Odriozola A ver Odriozola Aquí en las reacciones Que hemos hecho Odriozola ha sido siempre Un jugador Un meme Un meme absoluto Cada vez que entraba Odriozola Era un problema La cosa es que Odriozola Ojo el trámito Este final Ojo el trámito Este final Que de repente Ha sido titular A mí A mí me parece Que el tramo final Odriozola No ha estado mal Si miras La temporada El completo Es un suspenso Clarísimo Pero si miras Este tramo final Esta evolución Que ha tenido Cuando ha tenido Un poco de continuidad Pues oye El chaval No es tan malo El chaval No es tan malo Y cuando el Madrid Lo ficha Es por algo Y cuando Odriozola juega Con la selección española Es por algo No llega ahí Por el gusto Pero Pero ha probado Odriozola Porque yo creo que El tramo final No está tan malo Odriozola 49 partidos Ha jugado Vinicius Jr 31 como titular De los 49 4 o 5 Son buenos Yo creo que eso Yo creo que por actitud Ha tenido más actitud Por ejemplo Que Asensio Vinicius por lo menos Lo ha intentado Y lo ha intentado Y lo ha intentado Y bueno Hubo un día que le salió Hubo un día que le salió El resto El resto Lo ha intentado Lo ha intentado Es más bloqueo psicológico De Vinicius Que de calidad Porque seguro Que puede hacerlo bien No lo sé Pero es que no sabe tirar Es que no sabe pegarle al balón Es que eso Es más psicológico Que otra cosa Porque seguro Que los entrenamientos Lo hace bien Si no ¿Por qué lo ponen En los partidos? Porque no había otro Este año Porque no había otro Sinceramente El siguiente Don Isco Alarcón Bueno La temporada de Isco Es un suspenso Clarísimo Isco Es otro que como Marcelo Físicamente No está bien Es un jugador Que no Yo a Isco Mira no le pongo un 0 Porque no le pongo un 0 Le pongo un 1 Suspenso Suspenso absoluto Solari Cuando se habla de Isco Y del nivel Y el físico Que tiene ahora mismo Isco Se recurre a Solari Y con acierto Y con acierto Porque Solari fue el primero Que se cargó a Isco Y bien hizo Y bien hizo Y después Zidane Pues no se ha atrevido La otra izquierda de Real Madrid 38 partidos 36 como titular La temporada de Mendy Es espectacular Mendy yo creo que a día de hoy Es el mejor lateral Defensivo del mundo Nadie se va de Mendy Bueno Así queda esta Quinta tanda La penúltima Mariano Díaz 22 partidos ha jugado En esta temporada 7 como titular A mí la temporada de Mariano Se me queda incluso cercana Al sin calificar Pero viña muy crítico Con Mariano siempre No, no me extraña La verdad No, a mí tampoco me extraña Bueno, pero son mejores notas Que otros suspensos Que hemos dado ¿Qué temporada más difícil La de Rodrigo? Ha jugado 33 partidos 13 como titular Diría que son menos partidos Como titular Que los de la temporada pasada Y de esto estoy seguro Al 99% No tengo el dato Pero 99% 99% seguro De que ha jugado menos Que la temporada pasada Se lesionó 3 meses Tuvo una lesión muy larga Y después de volver De la lesión Es que no ha tenido continuidad Seguramente el año pasado Le habríamos dado más notas Seguramente el año pasado Habría sido 7-8 Y el año pasado Viendo los números Así Un 7 Pues hasta aquí chicos Los jugadores De la primera plantilla Del Real Madrid Pero Esta temporada Sabéis que han jugado Muchos canteranos Aquí Yo he decidido poner a dos Antonio Blanco Y Miguel Gutiérrez Ha habido más Ha estado Víctor Chus Ha jugado Antonio Rivas Sergio Rivas Perdón Ha jugado Hugo Duro Ha jugado Marvin Hombre, claro, claro A estos jugadores Hay que evaluarlos Como jugadores de Castilla Que han aparecido En un momento puntual De muchas lesiones De muchos problemas Para el Madrid Y que oye Que para mí Han dejado sus cositas Los dos, eh Antonio Blanco Comenzamos con él Cuatro partidos Ha jugado Dos como titular Ha jugado sobre todo En este tramo final Es un jugador Que ha demostrado Que puede jugar A Madrid Y lo que yo no entiendo Es por qué no ha jugado antes Hay que dar la nota De Antonio Blanco Que esperemos Yo Yo creo que puede formar Partida algún día El año que viene El otro jugador de Castilla Que he decidido incluir aquí Es Miguel Gutiérrez Lateral Izquierdo Que en el tramo final Ha estado Incluso por delante De Marcelo Y sinceramente No me extraña Pues ahí queda Miguel Gutiérrez Le damos los dos Un ocho Pablo le da un siete Y Cerviño Repite con un seis No se ha querido No ha querido subir mucho A los del Castilla Pero bueno Creo que son cinco sobresalientes Siete suspensos Los que Los que hemos puesto nosotros Aquí en estas notas De la temporada Del Real Madrid Nosotros como ya sabéis No tenemos ni idea de fútbol Pero bueno Nos gusta comentarlo Nos gusta hablar del Real Madrid Que es nuestro equipo Principalmente Al menos De lo que vemos De los partidos Aquí en los directos Pues algo Algo aprendemos Hombre sí Algo así Algo así Bueno chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos Mañana Con más Chao 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 Chao